¿Qué es la Casa del Ciudadano? La Casa del Ciudadano, como nosotros le llamamos, va a contar con distintos servicios. Prácticamente es una institución, Arco de Acción Ciudadana, una institución de defensa del consumidor y de derechos humanos. Esto que implica tratar el correspondiente tratamiento de los derechos de usuarios y consumidores, como así también tratamiento de cualquier tipo de derecho humano que se vea transgredido en nuestra sociedad. Por eso vamos a hacer hincapié en lo que es accidente de tránsito, ludopatía, bullying escolar. Vamos a hacer hincapié en seguridad, nocturnidad, suicidios. Todos temas que hacen realmente la problemática, que si bien o se está tratando poco o no se habla nada, queremos empezar a tratar estos temas que son realmente de importancia en nuestra sociedad. ¿Para eso cuenta con un equipo interdisciplinario? Por supuesto, vamos a contar con un equipo interdisciplinario y también, como habrán podido ver, hemos invertido en sistemas en cuanto a las computadoras que tenemos aquí en la institución, para que brindemos mayor celeridad en la resolución de los conflictos. Yo voy a estar inmiscuido en todos los casos, a pesar de estar en mi oficina. Va a haber tres boxes de atención con gente capacitada que ya viene tratando distintos temas. Y el primer piso de la Casa del Ciudadano va a estar dirigido y definido para distintas áreas, como ya venimos trabajando. Distintas áreas interdisciplinares, vamos a tener abogados, contadores, psicopedagogos. Por eso es importante que la gente tome dimensión de esta nueva Casa del Ciudadano. Es algo sin precedentes en nuestra provincia. Y esta institución de estas características no hay a nivel país. Por eso consideramos que somos pioneros. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Bien, obviamente estamos sujetos a cualquier tipo de crítica. Esto recién comienza. Si bien ya hace cinco años que vengo trabajando más o menos en lo mismo, pero, por supuesto, hay muchas cosas por mejorar. No, a la vez que supongo la vez pasada de que iban a firmar también algún tipo de acuerdos y de convenios por diferentes reparticiones, ¿no? Bien, sí. La acción ciudadana, propiamente dicho, es tratar de resumir, venguar o hasta erradicar la burocracia administrativa que existe con todo el sector público. La idea nuestra es firmar convenios con distintas áreas del Estado que presten servicios, como APOS, PAMI, la municipalidad, o sea, en fin, cualquier tipo de área del Estado, a lo efecto de gestionar un trámite inmediato. Vamos a tener a disposición de la gente un 0800 a través de un call center donde podrá evacuar sus dudas o asesorarse, ¿no? En todo sentido. Por eso tratamos de cumplir de a poquito todas las demandas que la gente nos pida. Va a prevalecer la gratuidad del servicio. Si la gente viene a reclamar, se le brindará el asesoramiento correspondiente. No va a tener que abonar ningún tipo de importe. Solamente en algunas cuestiones, cuando ya esté judicializado el caso, o demande iniciar algún tipo de carta de documento, o algún tipo de escrito que demande algún costo, simplemente se le trasladará el...